El Fantasme y la Sirena Una historia más de amor Y dice así Él es un fantasma, ella una sirena Ella en una roca sembraba pena Tímida algo seria, encendía de noche De rojos cabellos se regaba todo el bosque Ella una dama que viste de seda Que con su canto a cualquiera envenena Piel nacarada, luce, lentejuela Viento con brisa, con las olas juega El Fantasme, hijo de la Luna Baja va a ver las anas, blanca espuma Púrpura capa en la mano, una pluma Pelos medianos, ojos negros suya Rostro brillante Le gante su postura Y en el firmamento se moldea su figura Ella una musa, grande hermosura Inclusa su mirada, su sonrisa Son cada vez más lucias El agua navega y en el fondo hay una vela Y en el horizonte se tornean acuarelas Largos matorrales a rimoras se ladean Uno con otro besan Expresando llanto De aquella princesa que a la orilla anda llegando Y en todos los árboles las aves suspirando El fantasma cada vez queda más asombrado Siente su frescura divagando enamorado Fragancias que ni en su vida había imaginado ¿Cómo piensa seguir si de amo ya se esclavó? Ella ha pedido permiso a una estrella Es la guardiana de aquella doncella Quiere poder acercarsele a ella Para regalar un callar hecho con velas Se ha sumergido en el mar para recogerlas Recita poemas, necesita sorprenderla Ella ya lo sabe, ahora solo espera Que le hable de amores metidos en una esfera Inmortalidad, su nombre escrito en la arena Ya fue hipnotizado, no sabe lo que le espera Un beso suspendido, salida y sin pera El de eso es carnal, el aire hierve y a los quema Inocente ser sin alma de su alma queda O tiene atrapado con una inofensiva presa Que le ha recibido una caricia de esa bella Arrancándole el corazón del pecho agujera Rápida, precisa, fácil, espíritu enreda Ya para los dos el amor se vuelve condena Alegre se despide en el fantasma y la sirena Él desaparece, ella enloquece Ella suplicando hace el cielo que regrese Dos mundos desiguales, dioses nos estremecen Todo por amor, por un gran inmenso amor Amanece sale el sol, luna flor suelta licor Que limpia pecados, secretos crucificados Mar y más allá siguen enviándose recados Y en este cuento escribiendo enamorados Y en este cuento escribiendo enamorados Y en este cuento escribiendo enamorados ¡Gracias!